Fui a dar una serenata muy adorada Te canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero Juan Tenorio ¿Y para qué, si no estaba allí mi amada? ¿Y para qué, si no estaba en la ventana? Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre que al oponerse a nuestro inicio No le entregó ni una sola de mis cartas Y ella creyó que era yo quien la engañaba El dolor que aquella pena le causaba La llevó a la más puresta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Fui a dar una serenata muy adorada Esta vez le canté con voz entrecortada Y mis lágrimas en su tumba derramaba Como señal que era yo quien la adoraba Como señal que era yo quien la adoraba En esta noche cariada Que en mi tormento ahoga Quiero cantarte caboga Viendo tu luna plateada Caboga reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amores Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar, mamá Caboga, caboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, no Ya no te puedo olvidar, no Caboga Caboga, caboga mía Ya no te puedo olvidar Caboga, caboga, caboga mía Con clase Rubero, caboga, caboga mía Rumerero, cabvyero RX Pero que ya no te puedo olvidar, mamá Caboga, caboga mía Ya no te puedo olvidar Caboga, caboga mía Ya no me puedo olvidar